La Universidad de São Paulo Nosotros llegamos a las 7 y media, a las 8 salimos de centro. Las personas que nosotros atendemos, más o menos, son... Ellos no tienen hijos. A veces le ponen asistente social, pero las muchachas de asistencia social no aguantan. No, nosotros en realidad no vamos a suplir el trabajo de la seguridad social de ninguna forma porque el asistente social es para que esté con la persona las 24 horas del día. Somos asistente social porque dentro del centro y los programas que tiene, el trabajo nuestro suple un poquitico. Eso me da una ayuda a mí y vaya. Lo que pasa es que el trabajo social en estos casos se necesita porque necesita una persona pendiente a él, que lo acompañe en un hospital. Yo creo que si la de 2 años no sé nada. Tenía amigos ahí, con 30 años le dio un impacto menos de las fotos. Esto de contarlo bueno. Sí, para mí dicen nada. Pero no estamos así, que vuelve deprimido. Ver la gente sufriendo y más en este caso de enfermo es doloroso. Pero ya te digo, mi vocación es esa y tengo esa fortaleza espiritual que me ha ayudado bastante. Yo soy ingeniera en riego y drenaje. No tengo experiencia, no es el caso de la enfermera que ella tiene una experiencia de servicio, de conocimiento. Pero poco a poco lo elemental lo hemos aprendido y es un problema humanitario que cada persona tiene que tener en sí una parte de solidaridad y de misericordia por los demás. Porque lo normal es que uno cuida a sus hijos, que cuida a sus padres y que cuida al resto de los que le rodean. Eso es algo innato en el ser humano, que debe cuidar al prójimo. Tiene que ser así, no puede ser de otra forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!